¡Ay, me pompi! ¡Me pompi! ¡Ay, señor! ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué le pasa? ¡Me pompi! ¿Cómo que qué pasa? Que acabo de resbalarme en el baño. Pensé que estaba seco el piazo de baño ese. Y me resbalé y caí así con las nalgas pegadas al piso. Y mire cómo me quedaron. ¡Planita! Parezco una tabla. Eso parecía a mí, pero bueno, señor, mire. Lamentablemente hubo ese inconveniente. Pero es que seguramente había una señalización de piso mojado. Y usted no la vio. No, está equivocada. Ahí no había nada. Por eso rodé como un estúpido. ¡Ah, los voy a demandar! ¡Los voy a mandar presos a todos! ¡Ah, mira cómo me dejaron el pompi! Bueno, señor, espera un momento. Cálmese que yo le voy a llamar ahorita mismo al jefe de mantenimiento. ¿Le parece? O sea que el tipo ese está aquí, el jefe de mantenimiento. Sí. Mira, dile al tipo ese que sin conocerlo. ¡Lo vio! Mira, ve acá. Ve acá, un momentico. ¿Cómo te llamas tú? Yo, señor. Ajá. Andreina. Ajá. Melania. Álvarez. Medina. Ajá. De Rodríguez. ¿Qué pasó? Mira, sinvergüenza. Tú vas a ver... Ay, Andreina, tú te andas buscando... Un palo de... Ya, espérate. Ah, ya. Ah, sí, aquí es, doctor Chimbín. Aquí estoy. Estoy en el sitio, en el establecimiento. Claro que lo voy a mandar presos. Y eso va a ganar usted ese caso indiscutiblemente. Por supuesto que sí. Que lo voy a demandar. Es que me di demasiado duro en las nalgas. No, vale. No, mínimo, mínimo 500 mil. Ok. Ya va. Espérate un momentico. Ya va. Ajá. ¿Cómo? No, no, no se preocupe, señor Chimbín. No. Ah, claro, claro que sí. Perfecto. ¡Ya va! Aquí está el jefe de mantenimiento, señor. Ya va. Ay, tampito. Ya lo voy a destrozarle la cara. Ese es garaciado. Perdón. Ya va, espérate un momentico. ¿Usted es el jefe de mantenimiento de este prestigioso establecimiento en donde todo está limpiecito, sequito y limpiecito y no hay ni un polvito porque polvito que usted ve, polvito que quita? ¿No puede ver un polvo porque lo arranca? ¿Es usted? Sí, sí, sí. Yo mismo soy. Ajá. Espartaco Sansegundo, el mismo que viste calcha 45. ¿45? Sí, sí. Este, dígame. Estoy muy apenado, ¿verdad? Porque me dijeron que bueno, que usted encontró un pozo de agua. Ay, pero no me empuje así. Usted, mire, a lo bruto no va a conseguir conmigo nada. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Porque tú me vas a cachetear a mí, desgraciado. No, pero lo voy a enterado. Tú no respetas a los hombres. Yo voy a enterado. Ya vas, escúchame. O sea, sí, sí, sí. Si de verdad te tropezaste, yo quiero resarcirte. O sea, te dañaste el pop y te duele. Me gustaría que me doliera por culpa suya bastantes y bastantes días. Pero claro, como no puede ser. Además, lo que quería era darle las gracias, pues, porque este establecimiento está demasiado pulido. Bueno, la cabeza la tiene más pulida que la de el Che Gaitano. No, no, no. Espera un momento. ¿Usted no te va a dejar mal aquí delante de Espartaco, aquí presente? ¿Cómo que está demasiado pulido este local? Alá, si usted llegó aquí y dijo que nos iba a demandar que le iba a partir la cara a usted, Espartaco. La cara me dio a partir. Él nos dijo a usted le iba a partir la cara. ¡Estoy entera! ¡Cállate! ¡Está fuerte, marido! ¡Ya fue loca! ¿Cómo vas a inventar? ¿Qué quieres tú? ¿Que este me destroce la cara a golpes? ¡Qué dices! ¡Cármese! Pero es que estoy... Usted está como más alterado que vendedor de tostores en la Fórmula 1. ¿Qué es inquieto? Es que me tiene... me tiene nervioso ella y usted... Ya va, ya va. Usted también. ¿Cómo lo puedo... Púnchale, por favor. ¿Cómo lo puedo satisfacer? ¿Cómo? ¿Que cómo lo puedo... satisfacer? Ay, bueno. Es que con solo su presencia usted a cualquiera satisface. ¿Qué quiere que te dé? Pero usted me lo dice así. Porque yo te voy a decir algo... Así como clavando... como metiendo un clavo. ¿Qué quiere que te dé? Yo te voy a decir algo. O sea, te lo dice Espartaco, yo soy experto destapando cañería. ¿Sí? Sí, 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 sí. Mire, no hay cañería que se resista. O sea, que usted debe tener una guaya larguísima. Bueno, eso es lo que se llama un guayómetro. Dios mío, señor, señor. Bueno, tratándose de escuchar lo que usted acaba de decir. A mí me gustaría, señor Vallenilla, que usted me dé una lata. ¿Cómo la cosa? Ay, pero ¿por qué hace...? ¿Cómo? ¿Sorprendida? ¿Cómo? ¿Una lata? Usted le está pidiendo a Winston a Espartaco una lata. Sí, le estoy pidiendo a Winston a Espartaco una lata. ¿Y qué pasa? Sí quiero que me dé una lata. Una lata llena de agua con un coleto para ayudarlo a coletar en todo el establecimiento. Ah, muy bien. Esa es la que... Esa se juega. Este, bueno, mire, yo tengo un coleto allá adentro. Uy, no sé, yo lo veo así, me entremez... Mira, no me... No me vuelvas a Winston a la cachetita. Eso no se hace. No, que estaba muy alterado. Eso no se hace. Estaba muy alterado. Una vez le dije a... ¡No te alteres! Escúchame, este... No, no, háblame sencillamente. ¿Tú estás tomándote algo para la novela, para hacer papel así? Te veo extraño. Mira, este, te voy a decir algo. Ok. Yo tengo un coleto allá adentro, lo busco. Ah, ok. Y coleteamos los dos juntos. Ah, no, pero tiene que ser en un apartamento que yo tengo. O, por ejemplo, no, llamas. O tú me llamas. Tú me llamas cuando vayas a coletear y yo te dejo limpiecito como un sol. Bueno, pero este... ¿Me puedes dejar limpiecito como un sol en un apartamento que yo tengo allí en Palo Negro? Sí, en Palo Negro. Deme la tarjeta para llamarlo, porque así nunca... Nunca en la vida voy a saber el teléfono. Sí, sí. Aquí está. Eso es por estarme cacheteando. Mire, señor Winston Vallenilla, esto es impresionante, ¿verdad? Pero en ese apartamento me gustaría, este, usted y yo, no sé, que jugáramos los dos, este, la guerra de los sexos. Con las bombas así que explotan. Miren, señor Winston. Oye, pero aquí tiene usted el teléfono de su casa. Sí. Tiene el Facebook, tiene también el Twitter, tiene aquí... Hasta tiene el teléfono de Marlene de Andrade. ¿Quién es esta tipa? Epa, no te metas para los cuartos. Ah, tú la conoces, no, por el aroma yo lo sé. Es que te canta, te canta, te canta. Sí, Marlinda. Entonces, mire, me va a llamar. Sí, te voy a llamar, pero viste ahí todos los datos, ¿no? Sí, todos los datos están aquí, si no he visto. Sí, te voy a llamar, claro que sí. Pero, ¿por qué? ¿Usted va a agregar algo? No, no, porque bueno, ¿sabes qué pin no tengo? Ajá, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Tiene un guapzote? Sí, guapzote, porque tiene amplia penetración y cobertura. Ya, espérate, por favor, busquen una camilla. Tengo un mareo demasiado fuerte, señor Winston, nada más, alta penetración, ¿cómo dice usted? Y cobertura. ¿Y cobertura? Sí. Ah, bueno, entonces sí te voy a llamar, pero eso sí, te voy a llamar Espartaco o te llamo Winston. Ahora dime, llámame. como tú, quiera llamarme. Pero, prefiero llamarte Llámame. Prefiero llamarte Bebesote. ¿Estaba loco de eso? Sí, bueno, sí. No es por nada. Señor Winston, mire, este combina el olor aquí, ¿qué? Este combina el olor... Te voy a cachetear otra vez. No, no me cachetear. Ah, bueno, sí, llámame, señor Winston. Sí, ya se llámame. Señor Winston, por favor, no se vayan. Así tan a lo bravo, no. ¿Qué? Yo quiero que me vuelvas a cachetear. Señor Winston, por favor, se lo pido, cachetéme algo. Pero no tan duro, porque me dio unita muy duro. No, no me dé tan duro, mira. Pero no me dé tan duro. Ah, bueno, llámame. ¿Me estás tomando en serio? Yo sí, yo sí me lo estoy tomando. Mira, oye, pero no es por nada, pero le vio el pompe, ¿le viste el pompe a Winston Vallenillo? Y eso, eso no es inyectado. Eso es a fuerza de pura pesa. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Yo le quiero hacer una pregunta. Ajá, dime, dime. Usted vio a Winston o a Espartaco y le provocó pasar coleto. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Tú sabes lo que me pasa? Lo que pasa es que yo no soy de hierro. Eso es lo que pasa. Sí, me gusta Winston Vallenillo, me gusta. Y cuando dice ¡Familia! Me gusta. ¡Vamos! ¿Qué, papá? Sacúdete aquí, oye, oye, pero Winston tanto real que gana y usando este perfume tan barurdo, vale. Esto huele pero a perfume niñito. ¿Vale? Oye, pero no es por nada, pero Winston, pobrecita Marlene de Andrade, ¿dónde la tendrá viviendo este tipo? Tanto real que... ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Qué te pasa con el hijo mío? No me pasa nada por benefición. Pórtate bien, oíste, para que te... para que... para que... para que... el señor Henry Rodríguez, el señor Winston Vallenilla, la voz oficial de Benevisión por 47 años, señores, y mi papá. Oye, vale, de verdad. No, pero me siento contentísimo. Gracias, Winston. De verdad, déjame felicitar a tu papá. No. Ay, este también se deja besando. ¡Cachetígalo! ¡Cachetígalo! ¡No! 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 ¡Gracias!